El servicio militar ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No hombre, sí Muy pronto le va a tocar a mi hijo ¿Verdad? 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 Este es tu hijo, este es tu hijo ¿Cuántos años tienes? Ah, 15 años Ah, ya va a hacer su servicio militar Ya va a hacer su servicio militar Ya va a hacer un jovenazo Ah, mi, ah, sí No, ¿y se acuerdan? Era feo, no No, ahí Las filas eran tres manzanas Tres manzanas y ahí estaba la fila Enorme, enorme la fila A ti Fred, que te tocó bola blanca Peor, peor, peor Era marchar, marchar Mijo, párate ya Vamos por tu cartilla militar Les voy a contar sobre el servicio militar Cartilla militar Como ustedes le quieran llamar Les hablaré un poco de cómo me fue a mí Para empezar, les pondré en Twitter Por si quieren hacerme una pregunta Sobre el servicio militar Y así yo se los puedo contestar Entonces Vamos a Twitter Y les vamos a poner Para que me hagan preguntas Y bueno, pues Primero A los 17 años Antes de cumplir los 18 Tienes que ir por una ficha Yo ya iba en el coche Y mi papá me empieza a decir No, pues te vas a tardar mucho La fila debe estar enorme Bla, 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 bla Y yo iba muy molesto Porque yo dije Me voy a quedar Parado durante muchas horas ¿Por qué? Pero, oh sorpresa Llevo Y no hay nada de gente Creo que nada más había 10 personas Nos dan la ficha Y te van diciendo Si eres del año Que vas a cumplir 18 años O que eres Retardado Otra cosa Que si no lo hiciste en año O algo así No me acuerdo bien de la palabra Entonces Te dan una fecha Donde vas a tener que ir A entregar papeles Unas fotos No sé cuántas O si te tienes que cortar el cabello Eh, eh Y no es cualquier corte Es Rapado Eh, eh Copia de la cur Copia del acto de nacimiento Comprobante luz Agua, gas Y ya Todo eso lo juntas Y tienes que ir a otro lugar En una tal fecha Les recomiendo Que vayan tembrando Casi casi una hora antes Cuando fui A entregar papeles Si había bastantes personas Pero como yo llegué temprano Era el tercero en la fila De 500 Creo Y ya después de ahí Te empiezan a gritar No de una forma ofensiva Sino de una forma Estresante Y yo nada más pensaba Que lo que hacían mal Los dos chavos Que iban enfrente de mí Yo no lo iba a hacer Pero que creen Los dos chavos Que iban enfrente de mí Se asustaron tanto Que se fueron Y yo ya era el primero De la fila Aún así me tardé Siendo el primero De la fila Me tardé en salir De mis papeles La señora Con una actitud Muy, muy fea Y me pasaron Con un señor Muy grosero Porque Tenía Tenía su escritorio Y yo llevaba Mi folder Donde venían mis papeles Si ponía el folder En el escritorio El señor se enojaba Señor Envidioso Que no quiere compartir Su escritorio Al señor Nada más le di mis fotos Revisaban las fotos Si estabas Bien el pelo Cortado Y ya después Ponían tu huella Para hacer la precartilla Y te daban unas fechas ¿Qué creyeron? ¿Que nada más era eso? No Aún faltan más trámites Y se empieza a acercar La fecha Donde tienes que ir Por tu precartilla O cartilla no liberada No sé cómo se llame Ya cuando te la dan Te dicen cuándo va a ser el sorteo Porque todavía no está sellada De que si te salió Bola blanca O bola negra Entonces tienes que ir al sorteo Sí Donde en el sorteo Escogen a 100 personas O a más No sé bien Que van a salir Bola blanca Y a los que sobran Les toca bola negra Bola blanca Es para hacer servicio A la comunidad Social Marchar Todo eso Y la bola negra Te la liberan Sin hacer nada Después de ahí Todavía no acaba Porque te dicen Que debes de llevar Tu precartilla No liberada A donde están los militares Campo de concentración O no sé No soy militar No les miento Era la fila más grande En la que yo he estado Y en la que estaré Me tardé Más o menos Como Tres horas Si no Cuatro En estar formado Con el sol Y te dicen Que en las esquinas O por alrededor Del campo Están unos módulos Donde hay Un letrero Que dice Las colonias Por donde vives Y debes de buscar Tus colonias Entre Más de 500 chavos Sin Orden Si había chavos Que les había tocado Bola blanca Pero Creo que ellos Tenían que hacer Otros trámites Después de eso Te la van a entregar Y felicidades Pasaste todos los trámites Del servicio militar Papá Y listo Ahora vamos a Las dudas Que tienen Sobre Los trámites Del servicio militar Y wow A ver Los militares Te violan No No te violan No te tocan En lo absoluto No tienes Ni siquiera Contacto Yo no hice Mi servicio militar ¿Eso es bueno O es malo? Yo también No quería hacer Todo este trámite Pero Sé que es necesario Por si vas a trabajar Por lo menos En el país de México Creo que es necesario Tener la Cartilla Para trabajar Y para salir Del país Las mujeres Hacen servicio militar No No hacen servicio militar Pero creo Que el próximo año Lo van a hacer Obligatorio Si Si pago Para que me toque Bola negra Ya no hago nada Eh Si Si tienes que hacer Todo lo que yo hice Porque a mi también Me salió bola negra Y tuve que hacer Todo eso Así que Solamente Estás pagando Por la bola negra No estás pagando Para que te hagan Todos los trámites Lamentablemente Ya es todo Cualquier otra duda Otra pregunta Me la pueden dejar Aquí abajo Me la pueden enviar Por Twitter Ya saben Cuál es mi Twitter Arroba Aram Soso O A R H A M Z O Z O y en Google Plus También soy Aram Soso Y lo demás Lo dejo aquí abajo Y chau